Música Hey muy buenas chavales que tal como estáis Y esta vez os traigo el mod menu jordan En su versión 3.7 Y bueno la verdad es que es un mod menu Que está muy chulo y ahora os voy a explicar Todo lo que tiene pero antes Eh deciros que lo estoy probando En la campaña pero básicamente porque Estoy baneado y en 3 días me quitan el baneo Pero es un mod menu que funciona En online y según He visto vale que No banean es indetectable Pero como ya sabéis lo indetectable A corto y medio plazo pues Suele ser detectable Si el creador no lo actualiza Y no está al día de De las cosas que va metiendo rockstar y demás Para detectar los menús no Pero bueno es un mod menu Que llevo utilizando bastante tiempo Desde las primeras versiones Y es un mod menu que funciona muy bien Vale y el cambio de este menú ha sido bestial Vale le han metido un montonazo de cosas nuevas Y ya os digo que está muy chulo Y una de las cosas que más me gustan de este menú Es que se puede controlar por el mando Vale no tienes que usar teclado Ratón ni mierdas vale Si juegas en mando se agradece muchísimo vale Porque no tienes que estar activando nada en el teclado Ni mucho menos vale Y se juega mucho más cómodo Y se puede disfrutar de un menú Muchísimo más cómodo Y bueno Uno de los inconvenientes de este menú Es que es de pago vale No me acuerdo del precio Creo que costaba sobre los 10 euros Pero bueno está bastante bien Si comparas los mod menus que hay en PC Vale que muchos de ellos Funcionan por días Y tienes que pagarlo por días Y este es para siempre vale Y luego pues les actualiza muchísimo vale Cada semana está recibiendo una actualización Y la verdad es que está muy bien Y muy completo Y bueno lo voy a enseñar vale Se abre con L1 cruceta derecha Bueno os voy a contar un poquito la historia de este menú vale Este es un menú que subí hace bastante tiempo al canal Y muchos de vosotros lo comprasteis Y el creador desapareció vale O sea no lo actualizó Estuvo como unas dos versiones así en GTA V Online de PC Sin actualizar el menú vale Y no funcionaba O si lo actualizaba Era para hacerlo compatible con la nueva versión Y no se podía jugar ni online vale Y yo que sé El creador pasaría de actualizarlo Y bueno pues ahora mismo lo está actualizando Y la verdad es que va muy bien Y se agradece bastante que lo haya actualizado Sobre todo porque incluso lo quité de la web Porque no os iba a dejar ahí algo Que yo mismo estaba viendo Me estaba dando cuenta de que el creador Pues pasaba no De actualizarlo y demás Entonces para que lo ibais a comprar Y no se sinceramente Por eso puse que el creador no contestaba Skype o algo así en la web Y bueno que ahora mismo Como el creador lo está actualizando Por eso lo vuelvo a subir Y ya os digo que está bastante guay Lo voy a enseñar un poquillo vale En self Aquí vemos Sobre todo la protección Ha metido un montón de protección En los últimos días Y como veis trae un montón de protecciones vale Como que te controlen Yo que sé Cualquier cosa Protección contra Mal Mal deporte o algo así vale O sea Te protege Si haces acciones malas dentro del juego Las armas que no te las quiten Un montonazo de cosas Que os digo que están genial vale Que meta todo este tipo de cosas Incluso esto es lo nuevo que ha metido Y es Quitarte los vehículos Que te O sea los objetos Que te Que te pegan en tu cuerpo vale Y bueno pues está bastante bien Y incluso tiene Dos vale Para que probemos dos En el caso de que uno no funcione Pues tenemos la versión dos Luego que más tenemos Pues bastantes cosillas Como cambiarnos el uniforme Incluso se puede modificar vale Que esto lo he visto muy pocas veces Y está bastante bien Luego el tema de visiones vale Diferentes visiones Que como veis Pues son bastante raras No Y están en el campaña vale Y bueno Se pueden quitar A ver Si las consigo quitar ahora A ver Tiene que haber algún botón Para quitarlas Pero bueno Default Aquí Default Y ya pues tenemos la visión normal No Y pues bueno También diferentes Cosillas Que podemos poner vale Como veis La verdad es que está muy bien También tenemos el good mode Simi good mode Never wanted Invisible Lo típico vale O sea Todo lo típico Pero bueno Está bastante guay Luego también El tema del teleport Vale Algo que está muy bien Es que puedes guardar Tus teletransportes Vale Imaginaos Queréis que Marcar un punto en el mapa Y guardarlo vale Pues Se puede guardar Sin ningún problema En lo que es El directorio En vuestra carpeta Del GTA Y luego pues aquí Lo podéis cargar Aunque reinicieis el juego Vale Eso está muy bien Y a mi eso es algo Que me gusta muchísimo Como veis el teletransporte Lo voy a Le voy a dar aquí vale Como veis pues Teletransporte Y bastante guay También podemos Sacar vehículos Vale Spawnearnos Dentro del O sea Cuando spawneamos un coche Que nos meta dentro del vehículo Luego Algo que me gusta muchísimo De este menú Y que muy pocos menús tienen Es que Si spawneas un vehículo De aire O sea Un helicóptero Y demás Como que te deja Por encima O sea Cuando tú spawneas Un helicóptero De lo normal En PS3 O en cualquier plataforma Spawneas el helicóptero En el suelo Vale Pues esto lo que te hace Es que te lo spawnea Como a una cierta altura Y esto pues está muy bien Vale Os lo voy a enseñar Por ejemplo Para que lo veáis Vale Por ejemplo Un helicóptero A ver si por aquí Un helicóptero Vale Helicóptero Aniquilator Vale Y nos saca una cierta altura Como veis Es que es la leche Vale Y no nos saca Arras de suelo Que molesta bastante Y más cuando tienes un helicóptero Y así pues está bastante bien Encima te lo saca Como arrancado No te saca con el motor apagado Ni nada de eso Así que Muy bien Luego también pues Podemos sacar Diferentes vehículos Como por ejemplo Yo que sé Un F620 Vale Y como veis Pues está muy bien Luego pues El tema de los supers Pues podemos sacar Incluso los nuevos vehículos Vale Que no todos los menús Lo traen Vale Los nuevos vehículos De los DLCs Y demás Pues todos los tiene metidos Vale Incluso el Nero Y todos estos coches Pues también Los tiene aquí puestos Vale El Nero Y demás Así que guay ¿No? Eh Hostia Que coño ha pasado Con el coche Ha desaparecido así De una Vale No sé por qué No me dejó usar este coche No sé por qué O sea Como que desaparece LOL A ver El Nero normal Parece que hay un problema Con este coche Acabamos aquí Y descubrir un glitch Dios Que cojones Está pasando Bueno Pues voy a sacar Este coche mismo A ver si este me va bien Yo sé que me Me desaparece el coche Así De una A ver Parece que este Sí que va bien Bueno Eh No sé Qué cojones ha pasado Con el Nero Que está como bugueado Luego pues también Podemos guardar los vehículos Vale Imaginaos que en el caso De que tuneáis este coche Y lo tuneáis a vuestro gusto Pues le podéis guardar Con los colores Y modificaciones Que hayáis hecho Y luego Si reinicias el GTA Claramente lo vais a perder Pues aquí lo puedes spawnear Vale O sea Es como tener tu garaje Dentro de un menú La leche Sinceramente es mucho más cómodo Y como ya os digo Esto funciona en el online En una sesión pública Luego que también podemos hacer Pues el tema de las armas Vale Eh Como veis Pues para que dispare Tenemos que elegir una Y Nos va a disparar Vale Lo que nosotros queramos Dios 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 Vale Se me ha explotado el coche Pero como veis Mola Muchísimo Y aparte se puede utilizar con el mando No tienes que usar el teclado Ni mierdas por el estilo Que está bastante guay Luego también El tema de conducir por el aire Y todas estas cosas Que ya hemos visto mil veces En cualquier mod menú Vale Pero bueno Que está bastante bien Y luego también Tenemos aquí Nuestros santos custom Que podemos tunear y demás Eh Voy a ver si le robo Este coche Ahí Se lo robo Vale Perfecto Luego también eso Armas Vale Para tener el aimbot Si no recuerdo mal Este es el primer mod menú Que trae el aimbot Así que guay O sea El primer mod menú Que trajo Lo del aimbot Y la verdad es que Está bastante bien Y bueno Pues también Podemos editar el tema De De la munición Y un montonazo De cosas Vale Como que Tener munición infinita Me da todas las armas Y A ver Si me da las armas O que coño pasa aquí Vale Ahí perfecto Y como veis Pues tenemos Todas las armas Y con munición infinita Vale Así que perfecto Eh Y voy a Voy a enseñaros Aquí más cosillas Vale El tema aquí De Rapid fire Vale Para tener aquí Para lanzar un montón De lanzacohetes A la vez Como veis Esta arma se tiene que recargar Y No hace falta que recarguemos Como veis Mola muchísimo Y no congela Eh Para caídas infinitos Eh Puños explosivos Y demás Vale O sea que eso está Muy chulo Y pues aquí Eh El arma que borra cosas Vale Como veis Pues estoy borrando Todo lo del mapa Vale Todos los coches Y demás Los coches destruidos Como veis Pues se pueden ir borrando Y la verdad que está Hostia He borrado una farola He borrado una farola Vale Todo lo que se puede romper Y demás En teoría se puede borrar Así que está bastante chulo Como veis aquí pues Si queremos esta farola Que se quite La quitamos Esto también Vale Todo lo que se pueda romper Todo lo que se pueda romper Se puede quitar Vale Y Bueno Voy a quitar edificios Ostia Este helicóptero A ver Lo voy a quitar No Ahí no llega Creo No tiene tanto alcance Pero como veis Podemos estar aquí Quitando cosas A nuestro antojo Y bueno La verdad es que está Bastante bien Luego el tema Del teleport Vale Si queremos hacer Un teleport Con esto no funciona Tiene que ser Con un arma de balas Pero bueno Luego Que más El tema del mapa Vale Podemos cambiar Aquí el tema Del tiempo Podemos Limpiar el área Vale Si lo queremos Limpiar Pues lo limpiamos El tema De las explosiones Vale Es que llevan Explosiones Encima nuestro Y si un jugador Pues está cerca Nuestro en el online Se va a quedar Muy rayado Luego Policía random El tema De las De las horas Vale Lo podemos aquí cambiar Que bueno Que está bastante bien Congelar el tiempo Vale Si queremos grabar Una toma o algo Y queremos congelar el tiempo Pues está bastante bien Luego el tema de misc El tema de los mapas Vale Podemos sacar Mapas Vale Podemos modificar Mapas Vale Esto creo que es el único Como menú Ahora mismo en pc Que trae esto Vale Cosas de este estilo Vale O sea Podemos cambiar O sea Podemos cambiar el mapa Básicamente Este molino Si pasa por aquí Un coche en el online Como es Dios Acaba de Dios Acaba de De volar por ahí Podemos cargar Vale No carguéis muchos Muchos O sea Por ejemplo Aquí otro molino Y demás O sea Es una rayada mental Que digo que Ah Se pueden quitar Esto es nuevo Ala O sea Tú le das aquí Y se quitan Todos Vale Esto está muy bien Porque si tú empiezas Aquí a cargar cosas Pues va a llegar un momento En el que se te va a pillar Vale En lo que es el juego Y si cargamos este Y le damos a teleport Como veis aquí Pues estamos en un ovni Que ha sacado Y un montonazo De cosas nuevas Ehm Luego que más Pues el tema del recovery Vale Esto está bastante bien Para Para achetarnos una cuenta Vale El tema del local Y demás Ehm Luego también Que más tenemos En online players Podemos Ehm El tema del teleport To me Vale Es que esto funciona muy bien El tema de las opciones troll Vale Matarlo Quitarle las armas Lo típico Incluso enviarle textos de spam Que últimamente Muchísimos modmenus Tienen unos banners así Unos banners así de tochos Vale Con su twitter Del creador Y demás O sea El desarrollador Y Y la verdad es que son modmenus No los voy a traer al canal Porque básicamente No me llaman la atención Que cojones O sea Que narices Que narices Vale Se han sacado aquí No se cuantos mil ovnis Una torre entera De ovnis Dios Dios Que narices Vale O sea Mora muchísimo Luego pues El tema de aquí Pues congelarle Ehm Fritzar el juego Vale Le crasheas el PC O sea Se le crashea el juego Y si tiene un mal PC Se le va a crashear también El PC Vale O sea Muy bestia Luego pues Explotarle Lo típico Borrarle O sea Robarle la ropa Esto Crashearle El juego Vale Si le damos aquí Se va a crashear el juego Es más ley Creo que le voy a dar Para que lo veáis que funciona A lo mejor conmigo no funciona Pero bueno En art players Pues también Más de lo mismo Vale Hacer lo mismo Y en settings Pues cambiar el menú Vale Si le damos a online players Si le damos a crashear Vale Va a empezar a sacar Un montón de coches A lo mío Y se va a crashear Pero le voy a dar Para que veáis que Que funciona Espero que no se me empiece A petar ahí el PC Vale Le voy a dar Y En teoría se me lleva Se me va a empezar A crashear el juego O me va a empezar A dar un montón De lag Vale Pero bueno Lo voy a quitar Esto funciona mejor En el online Yo creo Y bueno A lo mejor Porque me lo estoy dando A mi propio jugador Y por eso El propio menú Dice Tú eres tonto Y qué coño Estás haciendo Pero vamos Que eso funciona Y en un montón De menú funciona Y es una putada De que te crashear El juego Porque tienes que volver A reiniciar Incluso a veces Reiniciar el ordenador Porque te lo lagrean Muchísimo Y bueno Eso es todo Os voy a dejar el link A ver si a alguien le interesa Y os digo A mí me parece Un muy buen Mon menú Y me parece que Con estas nuevas versiones Que ha sacado el creador Que está haciendo Bastante competencia A mon menús O otros menús gratuitos Que incluso El Sirius Va a salir dentro De poquito también Y seguramente Lo traiga al canal Y bueno Espero que os haya gustado Muchísimo Nos vemos en los siguientes vídeos Y adiós